En un mundo de guerra, solo tú me la vaso Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby, tu pesito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me exaltas Tú me dejas arrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas Baby, tu pesito que mi mente envuelve